Concentrar el movimiento en ese horario, en los cuales están la mayoría de los comercios habilitados, las actividades se concentran en ese horario y, como digo, siempre en forma escalonada para poder también hacer uso del transporte urbano pasajero con los protocolos que hoy están vigentes y que la gente pueda trasladarse. Comienza mañana y es una prueba piloto en cuanto al horario, ¿pero va a ser todos los días? Sí, 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 se va a hacer todos los días con esa actividad para que veamos la evolución, como dijo el gobernador, la evolución epidemiológica, que es muy importante. Y bueno, en función de eso se irán haciendo las correcciones también. ¿Otros rubros que están más cerca de la flexibilización o de la reapertura? Bueno, yo creo que hay varios rubros que ya nos han pasado los protocolos de la provincia ayer también y que con eso se estaría prácticamente en más de un 75-80% de las actividades ya, diríamos, comerciales vigentes. Así que quedan muy pocas, pero hay que esperar que se resuelva de la mejor manera posible todo este avance. ¿Esta flexibilización está permitiendo lentamente ir mejorando la recaudación? Eso todavía no lo sabemos, seguramente que sí, porque la recaudación va en función de lo que factura cada comercio y si se empieza a mover el comercio seguramente la recaudación mejorará.